Hoy yo tengo que pasar un aviso Por favor Pasemos, momento de avisos Momento de avisos, pero aviso entretenido, no de esa lata Bueno, estoy bien, estamos en el Teatro Mori Se juntan dos grandes, ¿ah? Mañana Mañana se juntan dos grandes Para mí es un honor estar No, 40 años de humor 40 años de trayectoria ¿Por qué se presenta el Tufo? ¿Tufo, Juan? El Tufo, el nuevo Tufo El nuevo Tufo A Bello is the new Tufo Para mí, Feña, un honor compartir con el gran Edo Caróes Este día, viernes, mañana Se juntan dos grandes Podríamos decir los dos más grandes en la actualidad Pero mira la soberbia que te está inundando Pero si son los dos más grandes Si son los dos más grandes Yo los puedo atonear con unos beatbox ¿Te tinca mañana? Ya Listo Listo nomás Pero tú vas a querer que se te cancele ¿Tú vas gratis? Yo voy gratis Sí, yo voy simplemente porque es una oportunidad Yo también voy gratis, amigo De compartir con el 4.0 del humor Estás cordialmente invitado Una institución Pero mira, yo por ahora Cuando yo firme económicamente Voy a poder pagar Bueno, esta presentación Pero ahora no puedo Me tengo que afirmar económicamente Esta presentación de mañana en el Teatro Mori Se enmarca en una invitación cordial Que me hizo Felipe Avello Para presentar su espectáculo Eso es lo que voy a hacer Celebrando la Semana de la Chilenidad En el Teatro Mori Qué lindo Plaza Vespucio Edo Caroy Se junta A mi juicio Voy a hacer un par de minutos A mi juicio El más grande Comediante chileno Vivo No, creo que en la actualidad Uno de los más grandes Creo que en la actualidad Uno de los más grandes Si no el más Oye, agradezco la invitación Que se junta conmigo Que creo que también No Sí, también Usted es el más grande Ya Oye, la wea ¿Por qué lo pico humilde? ¿Para qué la pico humilde? Porque el espectáculo no es bueno A las 22.45 horas Viernes 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 Mañana, mañana Sí Súper invitado No, fuera de broma Va a estar bonito Por punto ticket Mañana, listo Teatro Mori Perfecto Hoy el 14 de octubre Estoy en el Copolicán Presentando mis 10 años de carrera 10 años de carrera A tirar la cadena Y va a estar en el pre-show ¿Adivina quién? ¿Álvarez? ¡Jomo! Yo, ¿verdad? Yo En el pre-show del Teatro Copolicán Estará DJ Kaka Así es Va a estar haciendo su espectáculo de pre-show Eso sí, tiene que llenar de baguales Tanto que los baguales Y de baguales del comienzo A ver, es momento de demostrarlo Así que Yo soy un bagual del comienzo Pero no sabes qué Él te quería decir Que personalmente Oye, soy bagual del comienzo No, se lo tomen a mal Pero con respeto Déme voy a decirte Que antes Es algo muy simple Si lo que pasa Es que yo no se lo tomo así Si yo lo escucho todos los días Tengo que estar escuchando esas cosas Por la invitación Están acertadas Ay, tiene algo en el hombro Un número azul Un número azul Que tenía en el hombro Mira ¡Ay, qué lindo! ¿Tenés otro? ¡Ah, son más! Igual entran de los números azules Ahora son más Vienen desfilando Están por todos lados ahora ¡Oh, el número azul! ¿Cómo están? Númerito azul, ¿cómo están? Uno arriba del otro Estamos llenos de números azules Qué bonito Pasaron a saludar Y se van a quedar, parece Se quedaron para ayudar ¿Se quieren quedar? Sí, sí Nos quedamos Oh, se van a instalar acá Mira cómo ¡Pero la cagan, sí! Oye, pero mira lo que ¿Y allá? ¿Qué hay allá? Ese es un número rojo Un número rojito Pero no, está durmiendo Porque está despierto en la mañana Ese está despierto en la mañana Ese es un número rojo Oye No, salió a ser un número rojo No, alcohol rojo